Bueno, sí, primero que todo le quiero dar las gracias a todas las personas que han venido a dejar sus cosas, comida, ropa, aquí tenemos una exageración de agua, o sea, de todo, de todo, gracias, se lo agradecemos grandemente porque sabemos que nuestros paisanos están pasando por un momento extremadamente difícil y básicamente pues tenemos personas que nos van a apoyar, gente de confianza que van a estar dividiendo esto en todo lo que es la costa norte, en albergues, también en los pueblos de Mezapa, esos alrededores y pues nada, nosotros, yo creo que estoy tentativamente pensando en viajar también para poder asistir, ayudar y reunir gente, gente voluntaria que también aquí hemos tenido, gracias a todas las gentes que han tomado de su día para venir a ayudar, algunas horas, gente que literalmente están todo el día aquí. Ana, ¿alrededor de cuántos contenedores piensas tú que se pueden abastecer o llenarse para poder tener sanduario? Yo creo que mínimo tres, sinceramente. Sí, porque la gente ha respondido, la gente ha respondido. Exagerado, de verdad que estamos muy, muy felices con la respuesta de todo mundo, es exagerado, cómo nos hemos unido como país, como paisanos, gente que vive en Miami, gente a sus alrededores, también de otros estados, han hecho deliveries hasta acá, o sea, de todo, de todo. ¿Alrededor de cuántas personas están de voluntariado? Oh my God, ahorita mismo yo diría que unos 50, 60, pero la verdad que necesitamos más. Me siento muy bien, me siento muy bien de estar aquí y ver a la gente como ayuda, de todos los países, no solamente de Honduras. ¿Desde qué horas han estado haciendo esta actividad? Yo llegué como a las cuatro, porque yo estaba trabajando en la mañana, en la tarde, y después vine para acá, entonces es como a las cuatro, pero con lluvia, sin lluvia, como sea, la cosa es colaborar, pues, o sea, como sea. Gracias, con el amor, con el amor que lo estamos haciendo y la bendición de Dios, porque el pueblo ha correspondido con todas esas donaciones. Mira, que era, habían pedido para dos cajas y miren cuántas donaciones tenemos. Somos bendecidos por un pueblo, Dios es bondadoso. El país es un desastre, gracias, ya sabe, al gobierno que tenemos. Pero bueno, tenemos la fe que el pueblo va a salir adelante, como siempre hemos salido adelante. A pesar de que yo tengo 29 años de haber salido a mi Honduras, mi Honduras está aquí siempre, en mi corazón. La verdad que bastante contento de todo corazón de poder prestarles la mano a todos nuestros hermanos hondureños. Y de verdad que súper agradezco con todas esas personas que han venido a colaborar. Han traído sus manos, han traído todos sus víveres. De verdad, de verdad, súper, muchas gracias. Esperamos que todos estos hermanos hondureños les pueda aliviar un poquito. Tegucigalpa. ¿Cuánto tiempo he vivido en Estados Unidos? 14 años. ¿Qué genera en ti al ver esas imágenes desgarradoras de ver el país en la situación, en el estado que ha quedado después de esta tormenta tropical? Pues duele mucho. Ay, no, duele mucho. Y nada, duele mucho. Yo hice un post en mi Facebook y pues puse a ver quién me podía ayudar y pues aquí está, mis amigos me ayudaron. Y pues ahí está el carro lleno de cosas. Saludos, amigos de Olanchito y Oro, Red Nacional de Televisoras. Nos estaremos informando y pendientes en los variados noticiarios de Canal 23 para darles a conocer más a detalle, más a fondo sobre la actividad que están haciendo estos hondureños acá en Estados Unidos. ¡Gracias!